Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video En el video de ahora he preparado una lista para ti con 20 curiosidades sobre el reino animal Por ejemplo, ¿sabes cuántos dientes tiene un caracol? ¿O sabías que existe un pájaro que tiene plumas venenosas? No, yo tampoco lo sabía Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti En mi video anterior, el de las 10 cosas extrañas encontradas al interior de estatuas ¿Te acuerdas lo que encontraron al interior de este busto? Si viste mi video anterior seguramente ya sabes la respuesta Y si no pues, ya te fregaste Para hacerlo más divertido, aquí te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla Elige la opción que tú creas correcta Y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Al final del video, yo te voy a decir qué fue lo que encontraron en su interior Y vamos a ver si acertaste con tu respuesta ¿Te parece? Ahora sí Ponte cómodo Y que lo disfrutes compañero Soy el curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Pájaro basura ¿Sabías que existe un pájaro que tiene plumas venenosas? Es este Su nombre es Pitowí o pájaro basura Y es el único pájaro venenoso del mundo Viven únicamente en Nueva Guinea Así que si vives en Latinoamérica, no tienes nada de qué preocuparte Las plumas, la piel y los tejidos de este pájaro Tienen una potente neurotoxina conocida como batracotoxina Así que solo con encariciar a este pájaro Puedes ir a parar directo a la sala de emergencias Obsérvalo bien Para que no vayas a cometer la locura de tocarlo Por si un día vas a Nueva Guinea La peor parte es que no existe ningún antídoto para esta toxina Así que podría acabar con tu vida si no tienes cuidado Titípigmeo Esta es la especie de mono más pequeña del mundo Es un titípigmeo Estos animalitos habitan en la cuenca del Amazonas y son bastante pequeños Miden unos 13 centímetros en su edad adulta Así que caben en la palma de tu mano sin ningún problema Pero a pesar de su tamaño son bastante habilidosos Pueden saltar hasta 5 metros en el aire Y se mueven con la astucia de cualquier otro mono en medio de la selva Por esa tierna apariencia Muchas personas quieren tenerlos como mascota Y eso se ha vuelto un problema La zona donde viven también se ha visto afectada en los últimos años Y cada vez se les ve con menor frecuencia Hormiga Bulldog Te presento a la hormiga más peligrosa del mundo La hormiga Bulldog Este insecto vive en Australia Y el libro de los récords Guinness Le ha dado el título de la hormiga más peligrosa del mundo La pregunta es ¿Por qué? No se ven nada peligrosas ¿Verdad? En eso te equivocas Estas hormigas tienen una mordida potente y venenosa Su veneno es varias veces más potente que el cianuro o el arsénico Así que si te llega a picar y no tienes un hospital cerca Pobre de ti Porque puede acabar contigo en solo 15 minutos En los últimos 100 años Al menos se sabe de 3 personas que murieron por la picadura de estas hormigas No es una cifra tan alta Pero para una hormiga Matar a 3 personas creo que es demasiado Si te preguntara cuál es el mamífero más violento que existe ¿Qué me responderías? Quizá lo primero que venga a tu cabeza sean los leones, los lobos o incluso los humanos ¿Cierto? Pero estás muy equivocado El mamífero más violento es el suricata Eso no te lo sabías ¿Verdad? A pesar de no ser un depredador Ni de tener fama de ser un animal sanguinario Se sabe que el 20% de los suricatas mueren a manos de otro suricata Eso quiere decir que 1 de cada 5 muertes de suricatas Es causado por otro de su propia especie La estadística es tan alta porque cuando luchan por dominar una zona Casi siempre muere un buen grupo de ellos Hormigas de fuego Lo que estás viendo es una balsa flotante creada por miles de hormigas de fuego No todas las hormigas pueden hacer una balsa como esta A lo largo de la historia Estos insectos desarrollaron un método para sobrevivir a inundaciones Y les ha funcionado de maravilla Si la zona donde vive la colonia de hormigas se inunda Ellas pueden sobrevivir sin ningún problema Se sujetan fuertemente formando una especie de balsa con sus cuerpos Que no se hunde con facilidad como puedes ver Pueden pasar varios minutos en esta posición Hasta llegar a tierra firme Donde podrán crear otra colonia en cuestión de días Esta característica les ha permitido sobrevivir en nuestro planeta a lo largo de la historia A pesar de ser tan pequeñas Buitres Durante los días de calor extremo Los buitres orinan encima para refrescarse un poco ¿Sabías eso? Este comportamiento es conocido como urohidrosis Y lo realizan una gran variedad de aves Entre ellas, los buitres Pero la cosa no acaba ahí A veces incluso, estas aves se defecan encima con el mismo objetivo Sentirse más frescas cuando hace mucho calor Creo que eso explica por qué apestan tanto La orina no solo sirve para refrescarlos También les ayuda a eliminar cualquier bacteria dañina que se encuentre entre sus patas Así que matan dos pájaros de un tiro Se refrescan y se limpian la suciedad Recuerda que los buitres siempre andan merodeando cosas putrefactas Así que la probabilidad de enfermarse es muy alta Pero nada como un baño de orina y popó para limpiarse Y seguir con su día a día ¡Qué estupidez! Vení, deja de orinarte encima Cangrejo cerradura Los cangrejos cerradura tienen una forma bastante peculiar de nadar y moverse en el agua Lo hacen boca abajo ¿Y por qué rayos nadan así? Los biólogos marinos creen que lo hacen por instinto A simple vista, esa forma de nadar no se ve nada práctica, ¿verdad? Y probablemente no lo sea Pero considerando que estos animales han sobrevivido en nuestro planeta por millones de años Pueden nadar como se les ronque la gana Estas criaturas han existido desde hace 480 millones de años Así que algo saben Procacia nana En el año 2021, un grupo de científicos descubrió al camaleón más pequeño del mundo En una selva tropical de Madagascar Tiene el tamaño de una semilla de girasol cuando ya es adulto Así que es bastante pequeño Es tan diminuto que puede sostenerlo en la punta de un dedo sin ningún problema Su nombre científico es Brocacia nana Se alimenta de ácaros y colémbolos que encuentra en el suelo Y se comporta como cualquier otro camaleón Encontrarlo fue una verdadera sorpresa No se sabía nada de esta criatura hasta hace un año Tiburones de Groenlandia Cerca del 90% de los tiburones de Groenlandia son ciegos Sí, escuchaste bien Estos tiburones viven en las frías aguas del océano glaciar ártico Y pueden vivir más de 500 años Bueno, eso sí es que otro animal no se los come antes, por supuesto Pero a pesar de no tener una vida tan larga Tienen un pequeño problema Hay un parásito de nombre Omatocoita elongata Que se ha encontrado en el 90% de los tiburones que se han estudiado Este parásito les causa ceguera Si son ciegos, ¿cómo es que se alimentan o viven tanto tiempo? Es gracias a su sentido del olfato Que es bastante potente Y que les permite atrapar presas aunque su visión sea casi nula Buitre americano cabecirrojo Esta ave es un buitre pavo o buitre americano cabecirrojo Y tiene un mecanismo de defensa bastante curioso ¿Sabes lo que hace cuando se siente amenazado? Le vomita encima a cualquiera que lo esté molestando Vaya, eso sí que suena asqueroso Y no es un vómito cualquiera Es un señor vómito Estos animales son carroñeros Así que comen cosas realmente asquerosas Su vómito es una sustancia maloliente Y muy ácida que espanta a cualquier animal que lo quiera molestar De inicio puede sonarte como el método de defensa más tonto del mundo Pero en realidad creo que es uno de los más efectivos No conozco a nadie que no le tema una vomitada Caracoles ¿Sabes cuántos dientes tiene un caracol? A primera vista, viendo este caracol quizá piensas que no tiene ningún diente ¿Cierto? Pues estás muy equivocado Los caracoles tienen 14.000 dientes más o menos Son microscópicos No los puedes ver Pero siguen desempeñando la función de dientes Bueno, para ser más específicos Este órgano se llama rádula Y sirve para lo mismo que sirven los dientes humanos Masticar la comida antes de digerirla Depende del caracol Algunos pueden tener más o menos Pero un caracol de jardín común y corriente Tiene unos 14.000 dientes Pandas Los pandas hacen popó hasta 40 veces en un día ¿Sabías eso? La mayoría de los animales no defecan tantas veces Otros animales suelen defecar más volumen de excremento en un día O sea que van menos veces Pero cuando van Hacen una gran cantidad Pero ese no es el caso del panda Que va una y otra vez en un solo día Pocas personas se imaginan que estos animales Hacen popó tantas veces en tan poco tiempo Haciendo cuentas Si pasan despiertos 12 horas al día Y van 40 veces Eso quiere decir que hacen popó cada 20 minutos Creo que eso es demasiado Lofiforme abisal Esta criatura es un lofiforme abisal Viven entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad en el océano Quizás los conozcas por aquella escena de Buscando a Nemo La felicidad se ha ido Algo bastante curioso de estos animales Es la diferencia de tamaño entre los machos y las hembras El macho mide solo 3 centímetros Mientras que la hembra mide 20 centímetros Eso es una gran diferencia de tamaños En comparación es como si en los humanos los hombres midiéramos 1 metro con 80 centímetros Y las mujeres casi 12 metros Rana peluda Este animal es una rana peluda Probablemente nunca antes la hayas visto Ya que únicamente viven en África Se desconoce como ranas peludas Porque tienen unos filamentos en su piel que parecen pelo Aunque no es pelo En realidad es parte de su piel Pero aparte de esa pelumbre Tienen una característica única que pocos conocen Cuando se sienten amenazadas Quiebran parte de los huesos de sus patas Para convertirlos en garras Algo así como las garras de Wolverine ¿Conocías algún otro animal que quiebre sus huesos como método de defensa? Eso debe ser bastante doloroso Cucarachas ¿Alguna vez has preguntado por qué es tan difícil matar una cucaracha? Parece que aunque te pares sobre ella No sirve de nada Y huye con facilidad Eso no se debe a que tengas mala puntería Sino a que las cucarachas tienen uno de los esqueletos más fuertes del reino animal ¿Sabías que su esqueleto es capaz de soportar una presión 900 veces mayor a su peso corporal como si nada? Por eso es que Aunque intentes pararte sobre ella O le tires algún objeto encima Se irá corriendo sin ningún problema como si nada Tienes que ejercer una gran presión sobre un punto en específico de su cuerpo para acabar con ella De lo contrario no te va a servir de nada Langostas Las langostas tienen una anatomía bastante curiosa Su cerebro está ubicado en su garganta Sus dientes están ubicados en el estómago Su sistema nervioso está ubicado en su abdomen Sus riñones están ubicados en su cabeza Y saborean la comida con las pinzas Suena loco eso ¿verdad? Pero a pesar de tener una anatomía tan extraña Han sobrevivido a las mortales profundidades del océano por millones de años Así que no está nada malo Sebastes aleutianos Este pez es un sebastes aleutianos Vive en la zona del pacífico norte Entre los 150 y 450 metros de profundidad Ya sé que luce como cualquier otro pez Pero no lo juzgues tan rápido Porque tiene una característica especial Pueden vivir más que tú y yo En una ocasión se encontró un espécimen que tenía 205 años de edad ¿Puedes creerlo? Si logran sobrevivir a los peligros del océano Que son muchos Estos peces son capaces de tener una vida más larga que la de un ser humano Tiburón tigre de arena ¿Sabías que los tiburones bebés se comen a sus hermanos dentro del vientre materno? Eso no es algo que sucede en todas las especies de tiburones Sino en los tiburones tigre de arena El mayor de los embriones comienza a desarrollar dientes y ojos antes que los demás Y para asegurar su supervivencia Se come a sus hermanos que todavía no están del todo desarrollados Al inicio del embarazo de la madre tiburón Se encuentran 12 embriones Pero de esos 12 Solo nacen 1 o 2 Básicamente nace el que se come en los otros 10 Hurones ¿Sabías que las hembras hurones pueden morir si no se aparean durante la etapa de celo? Cuando una hembra hurón entra en celo Sus cuerpos producen una gran cantidad de una hormona llamada estrógeno Y seguirán produciéndola por montones hasta que se hayan apareado De no aparearse Esas grandes cantidades de estrógeno le causarán anemia plástica Que podría acabar con su vida en pocos días Así que para ellas Encontrar una pareja y reproducirse Es cuestión de vida o muerte Serpientes ¿Has visto videos o fotografías de serpientes comiéndose a sí mismas? Eso sucede muy rara vez pero ya se ha documentado Y aunque no hay una respuesta específica Se cree que todo se debe a niveles altos de estrés o a que tienen mucho calor Las serpientes son de sangre fría Cuando el día o el estanque donde se encuentran están muy calientes Entran en confusión hasta el punto de comerse a sí mismas Según algunos expertos Este fenómeno también puede ser causado por alguna enfermedad Que desoriente tanto a la serpiente que empiece a comerse a sí misma Tengo hambre Vení Deja de morderte el trasero Y eso es todo por hoy Dime que te pareció este video Estuvo curioso ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar un pulgar arriba en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Si quieres ver otro video con curiosidades sobre animales Ya sabes que hacer La respuesta a la pregunta al inicio del video Es la opción C Dinero Pero no se trataba de cualquier billete Sino de uno de los primeros billetes en la historia de China Así como este caso Se han encontrado otras cosas muy raras al interior de estatuas Si quieres ver un video donde hablo más sobre este tema Acá arriba te voy a dejar un enlace a mi video anterior Para que vayas directito a verlo en este momento Y como siempre te digo al final Antes de que te vayas No olvides compartir este video con todos tus amigos Para que la familia de curiosos siga creciendo Y sígueme en redes sociales Para que aprendas nuevas curiosidades todos los días Ahora mira otro de mis tops Dando click a una de esas bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós Adiós ¡Gracias!